Esta piedra se la voy a tirar a la cabeza del padre de Arta ¡Seguro! Hoy los abusones le han tirado piedras a la cabeza de mi padre Después de meses sin verles, mis padres han decidido venir para hacerme una super sorpresa Vais a alucinar con mi reacción, pero inesperadamente han venido los abusones Y se ha liado muy parda Quedaros hasta el final porque mi padre se ha enfrentado a ellos Hoy vamos a destrojarlo como nunca O sea, van a acabar La caja fuerte de esa nos la vamos a llevar nosotros Vamos a llevar todo el dinero Y chicos, hoy han venido los padres de Arta ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo es el verde! Tío, un montón que no pedía ¡Qué divertido! Ahí estamos ¡Venga, pasad, que le vamos a dar una sorpresa a Arta! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que hemos visto que tiene una caja fuerte con muchísimo dinero Tiene que quitarse la... Solo muchísimos de ahí Nosotros ya nos la quedamos todos Tiene que ser nuestra, hermano Porque están por aquí Tenemos que hacer un buen plan Les vamos a enseñar esta casa porque no la han visto Y primero vais a ver la sala para mi más chula de la casa Que es la sala de los libros ¡Wow! Mira ¡Atlista! Y cuando no se lo esperen, ¿tenemos que entrar? Yo haría por aquí, rodeamos... No sé, hacemos algo, no sé Y si nada, da igual, le damos la paliza de su vida y ya está Pues sí, pero no podemos ir tan confiados Porque a lo mejor este gorila se nos pone chulo ¡Ya, ya! ¡Wow! Los padres de Arta están flipando Pero van a flipar más cuando vean Arta después de dos meses Y como siempre, pues aquí tenemos a Max Que hacía un montón que no pedía Es que está súper grande Y claro, también hay otro miembro en la casa Que es Rayito Que es como más, que es más pequeñito Que ahora lo vais a ver ¡Dion, que Dion! ¡Aquí tenemos a Rayito el pequeñito de la casa! ¡Cacoy malenki! ¡Cacoy graciva! ¡Glasa! ¡Oy, glasa! Y aquí tendríamos los dos A la familia, está jugando todo el día ¡Mira, mira! ¡Aaah! 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 Así que vamos arriba a ver más cosas de la casa ¡Vamos! Y por aquí arriba tenemos otra parte de la casa Que es la piscina Y ahora vamos a subir a la habitación de Arta Porque le vamos a dar la mayor sorpresa de este último año Y ahora es el momento que llevamos esperando muchísimo tiempo Por fin vais a poder ver a vuestro hijo Pero creo que Arta no sabe nada Absolutamente nada de que vais a venir ¿Estáis nerviosos? No, pues sí ¿Sí? Hola Natalia, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar nosotros Primero hablar con Arta Y vos hacerle un poco de high Ah, sí, sí, sí ¿Vosotros quedasteis aquí? Sí, un momento Sí, sí, sí Ну что, сейчас мы сделаем очень интересный сюрприз нашему сыну Мы давно его не видели Посмотрим, как он отреагирует Да ¡Aaah! ¡Arta! 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 ¡Oy! ¡Ya tengo tiempo! ¡Ya, maldita, alas! ¡Maldita, suaya, tío! ¡Celé, trabajaste! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Eah! 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 Hola, hombre, hola, tío Estaba aquí tranquilamente, tío ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Que tengo una sorpresa de sorpresa Hola, hola, hola Qué sorpresa, Lili, qué sorpresa Que yo, en realidad, lo que estaba haciendo es leer el nuevo libro de Arti Max Hola, hola Pues, como leo por aquí, pone misión imposible Y es que hoy hemos hecho una misión imposible Y te vamos a dar una súper sorpresa A ver, qué sorpresa O sea, a no ser que me regaléis un pedazo de Lamborghini gigante Es mejor De hecho, no es material, es familia Bueno, no voy a decir nada Oye, oye Y no tiene buena tapadura, eh Ya sabéis que me podéis comprar en la primera línea de la descripción en Amazon En absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Bueno, ¿tú no echas de menos a alguien aparte de mí? Bueno, a ver Echa de menos a tu exnovia A ver, ¿a quién puedo echar de menos? Darme una pista Pues, o sea, que es muy cerca de ti Andreita ¡No, de menos! Y no, Marti ¡No, de menos! ¡No, Marti! ¡Fala! Ya está, ya está A ver, ¿puedo echar de menos...? A absolutamente nadie No, 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 te lo has quedado ¡4, 0, 8, 0, 9, 10, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 10, 0, 90, 0 ¡Pajo mi espalda! ¿a quién puedo echar yo de menos? en plan a mis primas puedo también echar muchísimo de menos yo que sea a mi hermano a mi hermanita pequeña que está en Ucrania pero ni siquiera conozco mejor cerremosle los ojos y demosle la sorpresa vale 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 yo no creo que antes que Maxi y si hacemos una cosa que se vaya acercando poco a poco y que nos vaya tocando a ver si lo adivinan vale exacto con este brazo muy bien acercate poco más poco más eso es que es eso estaba medio calvo bueno es una de las cosas hay otra cosa quieres tocar la otra cosa a ver tiene pelo eh si así que yo lo soy que no se tío yo que se pues lo van a saber en 3 2 1 2 3 que pasa como habéis venido aquí vuestras cúchiles hombre yo también os he echado de pelo y vosotros os habéis compichado con mis padres para traerlos aquí sí 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 la maldita leche tío hace mucho tiempo que no os veía dos pedazos de meses eh chicos dos pedazos de meses tres entran un pago vamos vamos bueno no voy a verlo vale quedavos aquí con mis padres si hola vale 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 Estos los abusores Pero vamos a dejar que descansen un poco Entren a la habitación, pasar, pasar Pasar, pasar Muy sufrastorna Capoebid, gracia Muy chulo, rojo, potente Y mira al máximo Y la vista muy buena Han vuelto los malditos abusores, chavales Los acabo de ver, espero que no me hayan visto Es que tío, no puede ser porque justo estamos Los dos dentro y va y viene Cuarta tío, es que no puede ser Vale, pero escúchame una cosa, si le reventamos la casa o algo Creo que estamos justamente aquí detrás Me cago en el de, ché, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, yo os dejo aquí descansando, ¿eh? Vale Sí, pero tenemos que coger recursos, yo qué sé Esto, mira, este es para lo mismo Mira, a ver si le doy Piedraza en el parque Los estoy escuchando aquí, me cago en la noche Suscribiros al canal Urgentemente Maximo Squad Sabemos que hoy se va a liar porque si han venido estos Es que van a hacer algo seguro Tengo que avisar absolutamente todos los chicos Bueno, ha pasado una cosa bastante, pero bastante importante ¿Sabéis dónde están todos? Ya no, no sé ¿Dos me habéis ido a donde? A ver, o sea, se han ido y se han dejado solos Me cago en la maldita leche Me cago en la maldita leche ¿A qué es aquí? Bueno, pues, a casa han vuelto los abusones ¿Dos a qué abusones? Abusones son cuatro chicos que básicamente, pues, nos pegan y todas estas cosas ¿Quién es tan grande? ¿Quién es tan grande? Bueno, pues porque hay dos chicos Súper, súper, súper grandes Y muy peligrosos Los cuales, es que no sé para qué han vuelto No, 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 no Hay que hacer todos los que sepan Y decidir qué vamos a hacer con estos hooligans Ya, papá, ya lo sé Ya lo hemos intentado mil veces Pero es que no, no, no conseguimos hacer nada Siempre vuelven a pegarnos y de todo Ya voy, no puede ser No puede ser así Mira, chicos, ahí está justamente Natalia Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor vete, mejor llevarte a rayito ¿Por qué? ¿Qué pasa? Rayo, vamos, vamos, vamos Sil y yo teníamos la solución ¿De qué pasó? Lo sacamos ya Sí, yo creo que lo podríamos sacar Porque es algo tocho Y se puede encabrear Mucho, no Yo les dispararía un montón A ver, ¿qué tenéis ya? El caso es que, Natalia ¿Dónde están los chicos? No sé, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, es que... ¿Es que qué? Ay, es que te has puesto nervioso Mira, chispapu No, no me he puesto nervioso Mira, mis padres El caso es que están los abusones ¿Qué? Han puesto los malditos abusones Y están justamente ahí arriba Los he visto Sлушай, ya he visto algunos videos En el canal Para estos abusones Y yo creo que hay que terminar con ellos Los abusones Los que van de negro Sí, los abusones El matito Alexiva El matito Alexiva El matito Alexiva Dibuja un diamante aquí, hermano A ver si va Sí, sí, que va Mira Como ya sabéis Los abusones Se han colado en nuestras casas Se han destrozado un montonazo de libros Le han robado un beso a Natalia Se han peleado muchísimas veces Con Sergi Con Nayo O sea, de todo Así que Hoy es el día de pararnos ¿Por qué están tu padres? Por eso Sлушай, a mí me está muy nervioso No vayas, por favor No vayas Ya, ahora vamos a hablar con ellos ¿Qué va a suceder? Todo va a ser tranquilo No te preocupes Yo he resolido todos los problemas ¿No te escuchas? Sí Vamos Y mi padre es el que ha venido a solucionarnos el problema Pero, pero ¡Es un hombre! ¡Es ruso! ¡Sí! Yo creo que tiene que haber paz Y sí, también es un tundale Pero es que vienen a pegarnos Pues por eso es que voy a irnos a otra casa Irnos a vivir a otro país ¿Qué dice Natalia? Escúchame, ¿dónde están los chicos? Bueno, en la gaming Pues vamos a la gaming Vale, vale, vale Así, para que no salgan Y si sale A ver, a ver ¡Pum! Línea roja Yo hago así Y dibujo un diamante, hermano Pues venga Bueno, un poco regular, pero bueno No, no pasa nada Esto vale Toma Ya se enfadarán con ver esto ya ¡Mama mía! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Qué hacéis! 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 Tenemos cuatro problemas Y así me ha visto en fatal El primer problema es que Natalia es una roya galleta ¡Ajajajajaja! No, escúchame, chicos Han vuelto Los abusones ¡Chicos! ¡No! No, 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 no Desde que me metieron la hoy me torturaron Yo no quiero saber nada de ellos ¡Por favor! ¿Qué hacéis! ¡Qué hacéis! ¿Qué hacéis hecho? No tengo ni idea, pero Han vuelto los malditos abusones ¿Qué quieren? Le damos lo que quieran, ¿eh? ¡Pues no sé lo que quieren! ¡Ahí está el tema! ¿Y si me quieren a mí ¿Me vais a dar a mí o qué? ¡Hácéis! 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 Vamos a calmarnos absolutamente todos Vamos a relajarnos un poquito por favor Y ya está ¡No, no puedo, no puedo! ¡Me va a dar un chumpo! ¡No puedo! ¡Tengo mucho trauma, mano! ¿Escucháis eso? ¡La sirena no! ¡Es la policía! ¡Se la por nosotros! ¡No, no, no! ¡Para! Para, no, no me, no me reís A lo mejor es por brubro que sale harta, eh Sale harta, vamo, vamo, vamo Yo no voy, yo no voy No chas, te acabo, tío, vay, ya voy yo, ya voy yo Cálmate, tío Esto, esto es desprez, joya ¿Qué ha dicho? ¿Qué está pasando? ¡Unos malotes! ¡Malotes! Me han robado un beso y no quiero ver Nadie me está en el pez, me ha salido el pez ¡Apago! ¡Tú es pacuencia! ¡Que te calmen, ya salen de todo el tiempo! ¡Calma! Necesito una desprez Bueno, papá, es que todo el mundo le tiene miedo a los abusones ¡Habatit boltarte! ¡Nada пойти y с ними разобраться! Dice que básicamente que tenemos que salir a por ellos Bueno, lo que yo digo, voy a tener un malo ¡Va a venir también! ¡Dievушка должна остаться здесь! ¿Qué está diciendo? Dice que tú te tienes que quedar aquí A mí, a mí, a mí, мужчины ¡Sosotros hombres! ¡Hombre de baja calidad! ¡Hombre de baja calidad! ¡Me secuestraron! ¡Pues yo no quiero ir, tengo trabajo! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre de baja calidad! ¡Eh, mira, están ahí los abusones! ¡Abusones! ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¡Es tu papi! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Te tienes que proteger a él! ¡Hajaja! 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 Que me vuelvo loco! ¡¿Qué os pasa a vosotros!? ¿Qué tenéis que venставич de eso? ¿Qué es? ¿Qué os pasa a vosotros? ¡Hajaja! ¡Tenéis que los hostias, hermanos! ¡Vete! ¡Pida profesional! El primer papel — Bello por mí ¡Hajaja! ¡Hajaja Y que bastante peligroso en eso... ¡AMí no me forma la mano, ¿eh? ¡Ahme sí! ¡ASID! ¡Ah! ¡Hajaja! ¡Ah! ¡Va por ellos! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Epa! 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 ¡Véltame! ¡Véltame! ¡Ave mi gorra! ¡Tonto que eres un tonto! ¡Ven! 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 ¡Capu! ¡Sí! El de la gorra, tío El de la gorra me da un puñetazo Aquí en la costilla ¡Ollo! No puede ser ¡No puede ser! ¡Mátreme y te estoy andando en el chaval! ¡Vuelve! ¡Nos han pintado, tú! ¡No, no, no! ¡Mira, aquí hay más! ¡Mira! Una estrella, un diamante ¡Que van estos malditos niñatos! ¡Vamos dentro! ¡Por favor, que no nos hubiera pasado nada! ¡Vamoooos! ¡Solid! 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 ¡Solid Natalia! ¡Solid! ¡Solid! ¡Me llevo al lado! ¡A la que le han pegado! ¡No, a la que le han pegado! ¡Nada, srочно, ¡zanez abarón! Venir conmigo, vamos a ver como estará, porque esperemos que no le haya pasado nada. ¡Van roto una costilla, te lo juro! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ahhh! ¡Ay no! Tranquilo, tranquilízate, tranquilízate. Venir, 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 venir. ¿Pero qué pasa? Pues mamá, que han pegado a Nacar. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, qué hacemos? Pero el problema es que ellos van a volver. Tenemos que poner el control en todas las puertas. Es verdad chicos, ahora los abusos van a volver al 100%. ¡Seguro! ¡Van a ir a por mí, a ver si me vuelven a secuestrar! ¡Van a ir a por mí seguro! ¡Van a ir a la puerta! ¡Van a ir a la puerta! ¡Por si vienen les doy así! ¡Pum, pum, pum! ¡Pobre chicos! ¡Es hora de que el dron despegue! ¡Van a ir a la puerta! ¡Van a ir a la puerta! La clave es ir justamente para arriba. Y desde arriba de absolutamente todo, pues ya podemos investigar absolutamente cualquier persona que pueda estar por alrededor de nuestra casa, ¿no? ¡Ah! ¿Dónde están los alzones? Voy a reventar la cabeza como siempre, ¿no? ¡Que me mato! ¿Dónde están? ¡Van a la costilla, pero los voy a reventar! ¡Nam нужно с тобой охранять этот вход от того, что они могут вернуться! ¿Охраняться будем этой палкой? ¡Ну, например! ¡Да! ¡Ну ладно, давай попробуем! Aunque eso sí, son cuatro y no sé si voy a poder ir con los cuatro. Pero bueno, estamos vigiando todas las puertas. Yo me voy a quedar aquí quieto y no va a pasar nadie. De hecho, desde aquí puedo ver si me vienen. Tanto por la izquierda como si vienen por el bosque. Así que no van a poder entrar ni de coña. Pues ten cuidado. A ver si va a venir alguna gaviota y se va a estampar contra el dron. A ver, también puede ser, chavales. De momento por las pistas de fútbol aquí no hay absolutamente nada. En la carretera como que no parece que haya... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está veniando un coche, está veniando un coche! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde? ¿Pero crees que puede ser de los abusones? Pues no lo sé, pero vienen justamente dos coches súper raros. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una furgoneta súper rara, chavales! ¡Es súper rápido! A ver, de momento no gira. Se cruza con un coche. Todo más o menos normal. O sea, que bien. ¡Abusones! ¿Dónde estáis? Que se van a enterar. Es que como encuentro un palo, ¿dónde hay un palo? A ver, ahí está casi un palo. Mira, ahí hay un palo. Lo voy a coger. Voy a reventar a los abusones, tío. Es que los voy a reventar, te lo juro. Los voy a reventar. Mira, le voy a meter este palo por el ojo, mira. ¡Los dos golpiden! Entonces, nosotros debemos tomar la defensa. Obviamente. Y los chicos, todos los otros выходos. Bueno. Bueno. Pero vamos a enseñarles, si van a regresar. Sí. En nuestro hogar no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos tomar la defensa. Sí. Vale, chavales, eso no tiene nada que ver. Vale, este coche también pasa de largo. Vale, de momento no tiene pinta, ¿no? De absolutamente nada. Maximo Squad. A mejor están vigilando la zona. A ver, todo muchísimo. Que tengan básicamente un super mega ultra coche. A ver, los abusones son más pobres que las ratas, ¿sabéis? ¿Veis al bosque? ¡Hostias! ¡Es verdad! ¡Vamos al bosque! A ver, ¿dónde estáis abusones? Tan valientes que sois. Que vais a ir a pegar a los niños, a Natalia, a Nacar. ¿Dónde estáis? Que os reviento todo en la cabeza. Venga, cagones. Veníte aquí que os pillo y pum, pum, pum. Me parece que ahí alguien fue. Pero no estoy seguro. 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 ¡Mi queridísimo bosque, Maximo Squad! ¡Mi queridísimo bosque! Vale, aquí está justamente la carretera del bosque. Por aquí no hay nada. Vamos a ver si por algún caminito de estos o abajo... ¿Tú crees? Han podido esconderse o lo que sea. Acércate, acércate más. ¡Esta piedra se la voy a tirar a la cabeza del padre de Arta! ¡Sí, no lo hago! Sí, sí, mirad. Está el padre de Arta allí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le tiro ya? Sí, sí, sí. Ya la voy a tirar ya, así que... A ver... ¡Hostia! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Has tirado algo! ¡Venid! ¡Corre! ¡Eh! ¡Corre! ¡Que ha tirado una piedra al padre de Arta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! ¿Has escuchado eso? Sí. Me has escuchado. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, ves? ¿Ves? 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 Vale, voy a aterrizar al Se acaban de ir. Mañana tendremos... Hochgum durchaus. ¡Gracias!